Automatic TV. Inteligencia artificial a tu disposición. ¿Qué es Automatic TV? Automatic TV es un sistema de producción audiovisual inteligente, capaz de entender la acción deportiva, sus reglas y seguir de forma autónoma el juego. El sistema de producción audiovisual te costará muy poco. Es una solución única en el mercado y que no necesitará de tu intervención, si no lo deseas. Te dará la posibilidad de explotar nuevas oportunidades de negocio. Automatic TV te sorprenderá. Un solo Automatic TV te servirá para producir en una misma cancha, fútbol, fútbol 7, baloncesto, balonmano, fútbol sala, voleibol, hockey sobre patines, hockey sobre hielo. Tendrás una solución audiovisual completa a todos los niveles, con la que nunca perderás ninguna acción del juego. Podrás planificar, compartir, grabar y almacenar tu producción. Si lo que quieres es editar tu contenido, el sistema almacena todas las cámaras por separado, la producción multicámara, la vista panorámica, compuesta por la unión de varias cámaras formando una sola imagen, o incluso áreas concretas del terreno de juego. Un técnico de Automatic TV siempre podrá asistirte de manera remota. Pero, ¿cómo funciona todo esto? Tu Automatic TV funciona él solo, tal cual te lo entregamos. Para que puedas sacar el máximo partido al sistema, tienes cuatro herramientas básicas. Automatic Producer Automatic Planner Automatic Editor Automatic Manager Con Automatic Producer podrás diseñar tu producción audiovisual. Nosotros ya te habremos dejado el sistema configurado previamente con los presets que necesites. Tendrás hasta siete cámaras HD para definir la producción multicámara de los diferentes deportes que se practiquen en tu terreno de juego. Tú marcas las necesidades que tienes. El sistema es flexible, escalable y personalizado para ti. Podrás utilizarlo para entrenamientos específicos o para seguir zonas de interés táctico a la vez que Automatic TV realiza el partido siguiendo las acciones del juego. Comparte tu producción insertando el logo que quieras, el marcador con los resultados, el audio ambiente y tu locución en tiempo real. ¡Enhorabuena! Ya tienes tu primer contenido. Ahora vas a planificar los siguientes. Con Automatic Planner podrás planificar, controlar y definir los parámetros de las producciones de todos los Automatic TV que tengas. Tú decides desde dónde estés, el día, la hora, la duración, qué grabas y cómo lo compartes. Monitoriza en directo tus diferentes Automatic TV de forma remota. Si te olvidaste de planificar un evento, arráncalo desde tu dispositivo móvil desde donde te encuentres. Da diferentes permisos de acceso a tus colaboradores para que puedan hacer el trabajo por ti. Tienes una API a tu disposición para que puedas adaptar Automatic Planner a tu sistema actual de planificación de las instalaciones deportivas de tu club. ¿Quieres producir contenidos adicionales? Con Automatic Editor marca las acciones del juego por categorías, en directo, para luego tenerlas clasificadas. Visualiza la jugada desde las diferentes cámaras. Combina tu vista panorámica con el resto de tomas de la producción. Elabora playlist y analízalas con tu cuerpo técnico. Comparte tus resúmenes en la web y redes sociales con la mejor calidad HD. Recuerda que tu Automatic TV graba todas las cámaras por separado. Piensa en todo el contenido que puedes compartir. Y lo más importante, nunca perderás ninguna acción del juego. Estamos contigo ayudándote. Automatic Manager es una solución cloud. Permite que nosotros, de forma remota, podamos estar a tu lado viendo todo el sistema y asesorando a tus colaboradores. Si disponemos de actualizaciones, las haremos sin quitarte tiempo en visitas innecesarias. Tranquilo, nuestros técnicos no podrán ver tu contenido. Ideas donde utilizar tu Automatic TV. Queremos que aproveches tu sistema al máximo. Por eso, te proponemos qué hacer con él. Lo puedes usar como fuente de contenidos en tu plataforma web, redes sociales o canales de televisión, compartiendo su señal producida en directo, publicando los resúmenes que elabores, integrándolo en tu club deportivo, colegio, universidad o competición. Automatic TV es una herramienta indispensable de trabajo en tu club deportivo profesional. Es un ayudante de análisis táctico para el entrenador, los jugadores y árbitros. Utilízalo en los entrenamientos y los partidos en directo. Aprovecha su compatibilidad del 100% con aplicaciones como Media Coach, SportsCode, NAC Sport, Wirecast. Podrás publicarlo en plataformas de vídeo como YouTube, Ustream, Woza, entre otras. Monetiza tu sistema consiguiendo más audiencia, nuevos anunciantes y patrocinadores. Haz de Automatic TV tu herramienta de inteligencia táctica. Automatic TV. The Automatic Sports Production System.